Hola, 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 qué gusto recibirlos nuevamente aquí en Aquí Hay Chambasur, René Navarro, Carlita Sandoval, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta una vez más, aquí con muchísimas ofertas de trabajo para toda la gente que esté interesada, muchas gracias por siempre sintonizarnos y estar al pendiente de las vacantes que tenemos en Aquí Hay Chambasur. Exacto, esperamos que hoy no los decepcionemos porque traemos muchas ofertas de empleo muy buenas, además, como saben, de anécdotas, comentarios y los mejores consejos que les podemos conseguir para que siempre su entrevista de trabajo o su desempeño laboral siempre sea el mejor. Así es, mucha información que compartir con ustedes, además de tips para la gente que está en busca de trabajo o quienes ya tienen un trabajo o qué me dices de aquellos jovencitos que apenas van saliendo a la vida adulta y la decisión más importante de sus vidas, que van a estudiar, señores. Exacto, y con ese tema quiero que arranquemos, mi querida Calli, porque tú ya sabías, a ver, ¿tú ya sabías de chiquilla que querías ser conductora de televisión? No, la verdad es que ni me lo imaginaba. Yo, de muy chica, nada que ver, quería ser veterinaria al principio. No me digas, yo también. Fui creciendo y después dije, bueno, como que sí me gusta la medicina, pero no va con los animales. Yo quería ser dermatóloga. Ah, dermatóloga. Exacto. Y cuando salí de la prepa, de pronto es como, rápido, rápido, ¿qué vas a estudiar? Híjole, ahí sí fue como, no sé, no sé, no sé. Y yo debo aceptar que casi me tomo el año sabático, no, no me lo tomé. No, no. Pero sí me costó mucho trabajo porque además es esta presión de tus papás, ¿no? De, no, es que estudia esta carrera. O la familia de abogados de, no, es que tienes que seguir el legado. Tienes que ser abogado, claro. Exacto, entonces, híjole, me la vi muy, muy, muy negra, ¿eh? Yo también pasé por varias etapas, desde muy chiquillo, de repente también quería ser veterinario en algún momento, incluso contador, porque veía que yo tenía un tío que ganaba mucho dinero y decía, ¿por qué gana tanto dinero es contador? Ah, pues yo también quiero ser contador. Claro, yo quería el dinero. Alguna vez fui monaguillo de la iglesia cerca de la casa y dije, ¿y por qué no ser sacerdote yo, imagínate? No, ya, sí, yo sé, todos están riendo de lo mismo. Pero también desde muy joven descubrí la televisión y dije, a los 11 años, y dije, esto es lo mío. ¿En serio? ¿Tan chiquito? Tan chiquito, porque yo veía la televisión, era la nana que mi mamá nos ponía por la tosos a ver la tele y yo decía, pues yo quiero hacer eso. ¿Qué veías? ¿Qué veías que te atrapaba? Había programas como Capulina, tenía un programa infantil. Qué bueno que no dijiste Chabelo. Chabelo era muy joven. Capulina tenía un programa infantil en donde participaban varios niños y eso me llamaba mucho la atención y yo decía, yo quiero como esos niños así conducir y los ponía a conducir y todos ellos. Afortunadamente se me dio la oportunidad a los 11 años de mi primer programa, Caminito, con Pepita Gomis, que ya sabemos que es la ex esposa del ahora desaparecido Héctor Suárez, la mamá del pelón Gomis. Y ella, con ella hice un programa infantil a los 11 años y de ahí ya empecé. Ya les contaré en otra ocasión o si no, visiten BrenéNavarro.com que ahí está toda mi historia. Pero justamente con eso quiero que iniciemos, mi querida Calli, porque mucha gente está brincando de idea en idea con esa indecisión y necesitamos una orientación y aquí queremos compartir con ustedes unos breves puntos para ayudarles a elegir su carrera. Vamos a verlo. Miles de jóvenes deciden estudiar una carrera profesional cada año. La gran mayoría no ha cumplido los 20, tiene poca o ninguna experiencia laboral y en ocasiones la duda que más les preocupa es, ¿cómo saber qué estudiar? Algunas de las preguntas más difíciles de contestar cuando somos jóvenes son, ¿qué estudiar? ¿Por qué? ¿Cómo saber que soy bueno en lo que me gustaría ser en el medio laboral? Hoy en Aquí hay Chamba queremos ayudarte a resolver estas dudas a través de una pequeña guía de consejos muy útiles, pues sabemos que de tu carrera profesional podría depender tu futuro. Para algunos elegir una profesión es un proceso natural, ya que desde muy pequeños mostraron interés o habilidad hacia determinada área y poco a poco la fueron fortaleciendo. O bien, porque están en contacto con ciertas actividades que los orillan hacia su profesión. Pero bien, comencemos. Número 1. Descubre tus habilidades. Esto lo puedes lograr a través de los ya conocidos test vocacionales, pues son de gran utilidad para identificar tus habilidades con mayor potencial. Es posible que tengas talento en un área que no te interesa, o por el contrario te falle desarrollar competencias a lo que te apasiona. 2. Analiza el campo de trabajo. Muchas de las carreras están saturadas. Podría ser complicado encontrar un empleo que vayan relacionadas a las mismas por su alta demanda, por lo que te recomendamos hacer el ejercicio de buscar cuántas vacantes existen hoy en día en las diversas bolsas de trabajo. Consulta los empleos que hay para el sector de tu interés. ¿Qué piden para contratar? ¿Cuánto pagan? Y también, si existe oferta en tu lugar de residencia. 3. No te dejes llevar por el dinero. ¿De qué te serviría entrar a un campo laboral en donde odies despertarte para ir a trabajar diariamente? Creer en nosotros cuando decimos que no siempre obtener un alto ingreso significa autorealizarse y gratificante. 4. No huyas de las matemáticas. Si eres de los que dice, lo que me gusta de mi carrera es que no hay matemáticas, queremos decirte que estás cayendo en un error, pues es imposible escapar de ellas. Tarde o temprano tendrás que aplicarlas para solucionar los problemas que te esperan en el mundo laboral. Además, es una realidad que las carreras afines a los números son más cotizadas que las administrativas. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué estudiar? Eso, muy bien. Buenísimos tips y lo más importante es que nunca es tarde para estudiar lo que siempre han querido si nos están sintonizando personas arriba de los 20 años que por lo regular es la que estás en esta duda de que voy a estudiar y que crees que ya escogiste una carrera y que ni modo ya te fregaste. No, señores. La verdad es que a cualquier edad de verdad pueden cumplir sus sueños y lo ideal siempre es que le echen todas las ganas del mundo para salir adelante. Exacto. Yo tengo una premisa acerca de esto también que me funcionó bastante bien y la comparto siempre que puedo es, a ver, si tuvieras todo el dinero necesario para vivir, o sea, de verdad mucho dinero, ¿a qué te dedicarías? Y esa es tu vocación, es tu dharma, es tu profesión real interna. Tu profesión. Tu profesión. Exacto. Y eso es lo que yo aconsejo que hagan y hagan lo que les gusta, pero que además les paguen por ello. Qué, bueno, qué lujo. Vamos a comenzar con las ofertas de empleo. Esta puede ser para ti, así es que pon mucha atención, ya conoces la mecánica. La primera es preventa en motocicleta. Esto es para la zona de trabajo, la alcaldía Benito Juárez. El perfil del candidato, lo que están buscando, si tú tienes una escolaridad cuando menos de bachillerato ya concluida, y tienes la experiencia en ventas, desde luego, sabes manejar con seguridad y sin riesgos una motocicleta y además tienes licencia, perfecto, pues aplica inmediatamente, lo que tienes que hacer es darle atención al cliente, desde luego, y la venta a proveedores. Ahí está el código QR en pantalla para que solicites inmediatamente o te vas abajo a la descripción, que nadie te gane, esta chamba es para ti. Aquí hay chamba, señoras y señores, y si ustedes viven en el Estado de México, sobre todo en la zona de Cuauhtitlán, Iscali, pongan mucha atención porque están solicitando un ingeniero senior de ciencias de materiales bilingüe. Atención a la gente que tenga licenciatura en ingeniería, metalurgia o afín y esté con una maestría en metalurgia o afín, experiencia mínima de cinco años en puestos similar y, por supuesto, un inglés avanzado. Ya que aquí estamos hablando de que totalmente bilingüe. Si ustedes encajan con este perfil, es momento de que, bueno, pues sepan que aquí van a tener que hacer proyectos R&D o R&D, desarrollo y análisis de materiales y en el área metal mecánica. Entonces, a todos los interesados, es momento de escanear el QR o visitar el link que está ofreciendo aquí en pantalla. Eso, ahí está. Háganlo antes de que se los gane. Ya saben que el jefe Garrada siempre los dice, echen de velocidad porque se aparece como en los conciertos, sold out, o sea, vendido, o sea, ya se dio, abusados, esto no lo permitan. Oye, oye, Calli, a ver, si yo te digo, si yo te digo, este, sí, pero te hago, sí, es coherente, bien al caso, ¿me crees? ¿Qué onda con tu comunicación no verbal? Exacto, es un detalle que hay que cuidar siempre que hablamos con las personas y más aún en este proceso de la entrevista de trabajo. Es muy importante que siempre estemos congruentes con lo que queremos comunicar y que nuestro cuerpo también esté hablando lo que nuestra mente está tratando de dar a decir con nuestra voz, ¿no? También. Exactamente, que haya una coherencia. Y para saber más a detalle, ¿cómo podemos dar un lenguaje no verbal muy asertivo para eso? Tenemos especialistas y Caro Cáceres, precisamente, en este consejo, no, videoconsejo, nos va a explicar cómo podemos salir exitosos y avantes con nuestro lenguaje verbal al momento de una entrevista de trabajo. Adelante, Caro. Gracias, chicos. Y hoy vamos a hablar de algo que es el lenguaje corporal. Escucharon que además de comunicar con lo que hablamos, comunicamos con nuestro cuerpo y con nuestras actitudes, ¿no? Entonces, hoy les voy a dar tres tips de algo que no tienen que hacer en una entrevista de trabajo. Uno, y muy importante, cruzar los brazos. Nunca crucen los brazos porque eso maneja como que bloqueo constante y como que no tienen apertura a lo que les están ofreciendo. Para las chicas, la bolsa, la falda, tampoco, porque comunica exactamente lo mismo. Y lo otro es que, por favor, cuando lleguen, quítense el abrigo, quiten la bolsa, porque es una manera de demostrar que están abiertos, que están relajados para recibir una propuesta interesante de trabajo. Así que, chicos, esos tres tips, por favor, ténganlos en cuenta a la hora de ir a su entrevista de trabajo. ¿Qué tal? Yo no me sabía eso, lo del abrigo, quitarte la chaqueta, el bolso quizá. Que se lo ponen enfrente. Exacto, lo pones enfrente, entonces ahí estás como creando una barrera. Al momento de tú desprenderte de esto, estás comunicando que estás listísimo para escuchar la propuesta y que estás muy abierto a entablar una conversación. Exacto, mirar a los ojos, ser muy claro en tu lenguaje, abierto en tu expresión corporal. Así, te estoy poniendo toda la atención. Sí, claro, te entiendo perfecto, porque esa retracción automática, el subconsciente de la otra persona lo capta y no hay conexión. Y no hay como la seguridad, de ahí se desprende todo lo demás. Ustedes lleguen seguros con una autoestima, yo creo que al 100%, y eso de verdad te va a poner muy bien parado en la entrevista a la que vayas. Exacto, practiquen, ensayen con sus amigos y familiares este lenguaje corporal, lenguaje no verbal. Vámonos a más ofertas de empleo, que por eso nos llamamos Aquí Hay Chamba. Aquí Hay Chamba, René Navarro, y es que están buscando en la zona de la Alcaldía de Escapotzalco, en Ciudad de México, atención a todos los interesados que quieran ser ingenieros de calidad bilingüe, pues seguimos con la importancia de estudiar otro idioma, en este caso el inglés. Si usted tiene la licenciatura en Psicología, Administración de Empresas, ya palomita. Si tienen experiencia mínima de tres años en un puesto similar al que se dediquen en un mantenimiento preventivo y correctivo en motores de corriente directa y alta, así como subestaciones, yo no le entendí mucho, pero a lo mejor hay alguien por ahí que sí. Exacto, de eso se trata. Eres el perfil indicado, eres el candidato o candidata para esta vacante de trabajo, escaneen el código QR a continuación y váyanse al link que está apareciendo aquí abajo. Exacto, si pusieron cara de guat como yo también le dije, ¿de qué hablas? Pues yo no voy a escanear, entonces, porque no es para mí, pero la siguiente sí puede ser para ti. Esto es Suscriptor Técnico de Seguros Médicos, esto es la zona de trabajo de la alcaldía aquí en la Ciudad de México, Magdalena Contreras. ¿Qué es lo que se necesita? Una escolaridad mínima en licenciatura en ya sea Economía, Administración de Empresas, Actuaría o alguna ingeniería concluida. O sea, necesitan alguna persona con estudios universitarios y una experiencia mínima de dos años en un puesto similar. Estamos Suscriptor Técnico de Seguros Médicos, o sea, estamos hablando de que no es el asesor en ventas, sino esto es más específico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Precisamente suscribir, negociar con aseguradoras, presentar las ofertas, reportar a dirección métricas e indicadores. O sea, por eso se necesitan ingenieros, gente que conozca de todas estas estructuras. Cotizar, suscribir, negociar con áreas comerciales y técnicas dentro de la aseguradora y desde luego también el servicio al cliente, muy importante. Código QR en pantalla, esta chamba dijiste, yo, yo, yo le sé, yo estuve, yo, yo conozco. Ahí aplica. Código QR en pantalla, en la descripción abajo tenemos el link para que vayas, metas tus datos, solicites la entrevista de empleo y mucha suerte. De aquí va el sustento de tu familia. Y si tú no eres el candidato, recuerdo también compartir esta transmisión con tus seres queridos, con tus amigos, con gente que sepas que le puede interesar las vacantes que estamos ofertando el día de hoy. Oye, Calli, sabemos muy bien que, bueno, a raíz de esta pandemia se han dado muchos despidos. Hay empresas que han tenido que cerrar y gente que se ha quedado sin trabajo o por alguna u otra razón, no solo en la pandemia, por alguna u otra razón en estos tiempos o anteriores ha habido despidos. Pero, ¿qué pasa cuando la razón es distinta? El empleado es el que quiere o tiene que irse exacto. Híjole, qué difícil. Y es que de verdad es una situación complicada. De pronto puedes ya no sentirte a gusto con tus compañeros. Puede ser una razón. Tu propio jefe o jefa. Puede ser otra razón. Híjole, hay muchas cosas. Yo creo que también sentirse estancado, el no sentir crecimiento en lo profesional puede llegar a ser un foquito rojo o un semáforo rojo, como me gusta decirle, para que te pongas a buscar otras opciones. Para que veas aquí hay chamba en donde encuentras una mejor opción y lo hagas. Pero quiero que repasemos en esta nota muy interesante acerca de las razones por las cuales tú deberías o hay que terminar una relación laboral, renunciar a algún trabajo. Es lo más sano. Exacto. Puede ser lo más sano. Pero de verdad, sustentadas. Vamos a conocerlas. Razones válidas para terminar una relación laboral. Terminar una relación laboral nunca es sencillo, ya sea por razones de la empresa o bien por parte de los empleados. Sin embargo, hoy, en Aquí hay Chamba, queremos darte una pequeña guía para saber en qué momento es válido llegar a esta decisión. Por acuerdo mutuo, es decir, por libre voluntad entre la empresa y el empleado, pueden concluir la relación laboral aún en condiciones o en oportunidades distintas a las previamente acordadas en el contrato de trabajo. Por conclusión de contrato de trabajo. Y es que el término de un convenio laboral por periodo determinado entre la empresa y el colaborador, así, sin más que decir y sin embrollos por elaborar, simplemente se acabó el contrato. Conclusión del proyecto. Esta se refiere al término de la relación laboral en una obra o proyecto determinado. Es un acuerdo común al que se llega entre la empresa y el empleado al inicio de dicho proyecto. Causas de fuerza mayor. En este caso, la relación de trabajo entre la empresa o patrón y el empleado puede terminar por situaciones extraordinarias que no se contemplan en el contrato de trabajo. Por incapacidad del colaborador. En este caso, la conclusión del convenio entre la empresa y el empleado ocurre cuando, por condiciones físicas o mentales, no se puede continuar alguna relación laboral. Retiro voluntario del empleado. El término de la relación laboral en este caso se refiere a cuando, de manera voluntaria, el trabajador decide terminar su trabajo con la empresa y ésta acepta la resolución de su contrato. Por ejemplo, cuando hay un estancamiento o el colaborador no se siente convencido de los procesos, formas de producción o ambiente laboral. Y en el caso del fallecimiento del trabajador, por razones obvias. ¿Has tenido alguna experiencia en la que, como empleador, debas concluir una relación laboral con alguno de tus trabajadores? Compártenos tu historia. ¡Qué importante, mi Calli! ¡Qué importante es, de verdad, analizar las razones por las que podrías dejar un empleo! No es una decisión a la ligera, es el sustento de tu familia. Y lo peor sería que poco tiempo después digas, ¿para qué renuncie? Si de verdad hay razones de peso, también adelante, déjalo. Sobre todo cuando está afectando tu salud. Yo creo que ahí es lo más importante y lo que de real tienes que considerar. Porque la relación con los compañeros de trabajo, puedes hablarlo, puedes llegar a un acuerdo, algo que te molesta, algo que te incomoda con tu jefe. También tienes la posibilidad de hablarlo. Pero en el momento en el que un trabajo ya te está afectando, tu salud, yo creo que así ahí es una alerta roja. Y de verdad, no tener miedo a que si nos salimos de ese trabajo ya no vamos a encontrar otro. Recuerden que aquí hay chamba y van a encontrar muchas opciones. Pero realmente háblenlo y comuníquenlo con las personas, yo creo que tienen que ser las adecuadas para que incluso buscar otra opción dentro de la misma empresa, pero quizá en otra área. También platicarlo con tu familia, este tipo de cuestiones, porque también indirectamente, no indirectamente, les va a afectar. O, otra razón que también es muy importante, es, ¿quieres ganar más? También, eso es totalmente válido. Dices, voy a renunciar porque quiero un empleo en donde gane más dinero y es muy válido. Entonces, bueno, analiza estas razones, vuelve a ver el video, que por eso afortunadamente estamos aquí en YouTube, para que lo repitas. Entonces, tomes conciencia y adelante. Y adelante con la siguiente oferta de empleo que tenemos para todos ustedes. Esta es ejecutivo servicio al cliente para la zona sur de la Ciudad de México. No especifica la alcaldía, o sea, la zona sur es bastante amplia. Y para este ejecutivo servicio al cliente, ¿qué están buscando? ¿Qué busca esta empresa? Experiencia y conocimientos en los términos básicos de venta. Y otra vez, mi querida Calle, ¿qué crees? ¡Ingreso! Cuando menos en un nivel intermedio. ¿Ven por qué la importancia de, pues, voy a aprovechar los sábados y tomar un cursito inglés? Voy a aprovechar que no tengo trabajo ahorita para tomar un cursito inglés o en línea. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Exacto! Empezarle, empezarle. Claro, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Seguimiento a la confirmación de recibo de pedido, revisión de cantidades en almacén, planes de entrega al cliente considerando la capacidad del producto y la responsabilidad de gestionar las cuentas claves, las importantes de la empresa. Código QR en pantalla. Ahí está también el link. ¿Tú eres capaz de esto? Deberás generar ese dinero, moverte de donde estás para aquí. Adelante. Oye, René, no sé si tú de chico alguna vez vendiste un juguete. Sí. ¿Qué vendías? De partes de bicicleta. ¿De la tuya o de otros? No, no, no. De repente sí cambiaba los rines de mi bici. Autopartes. Todo mal aquí ya, todo mal. No, 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 no. De repente le cambiaba yo el manubrio a mi bicicleta y el anterior lo vendía. Le cambiaba el asiento, le cambiaba los rines. La iba como renovando por productos mejores, más nuevos. Y todo esto me dices que lo hacías en la Buenos Aires. No. Eso era desde casa y ya sabían mis amigos que podían comprar partes para ponerle a sus bicicletas muy buenas que yo les estaba vendiendo a buen precio. El caso es que tú eres bueno para las ventas. Yo no soy buena, la verdad, pero conozco mucha gente que sí. Y es el momento en el que toda esa gente que se siente poderoso, que es buenísimo para vender, pongan atención porque en la alcaldía de Coajimalpa, en la zona aquí de Ciudad de México están solicitando un vendedor de piso. Si ustedes tienen el bachillerato concluido, ya la hicieron. Y además una experiencia en cierre de ventas. O sea, que sean buenos realmente para la venta, que tengan con qué justificar de que, oye, yo he logrado esto, he logrado esto, contrátame, contrátame. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues prospección de clientes y orientación a servicio. Yo creo que está muy sencillo, pero sí es para esa gente que tiene esa labia para vender. O sea, escaneen el código QR que está apareciendo en pantalla, además de visitar el link para que se vayan directos a esta vacante, porque aquí hay chamba señal. Exacto, vendedor de piso, o sea, no que va a vender pisos. No, porque si usted está pensando en eso. No, si entendió eso, miren y le pique. Ni lo escanee, por favor. No, hay otras opciones que vamos a dar más adelante. Y bueno, déjenme confesarles algo, ¿eh? Ahorita, antes de que entráramos al aire con ustedes, que allí se estaba quejando de un dolor en el cuello. Que le dije, ¿qué onda? ¿Dormiste, chueca, compañerita? ¿Qué te pasa? Y lo que, el asunto de esto es que le dije, no, necesitas relajarte. Es que cuando estoy trabajando, la verdad es que me estreso, me estreso, me estreso, sí encojo los hombros. Y de plano, no, no, no me estés haciendo esas señas, no quiero un masaje, gracias viejillo, ponte en paz. Oye, pero, ¿qué pasa con la gente que está en home office y que por estar en casa, bueno, pues se confían y de pronto no se dan ese espacio para relajarse? Exactamente, y puede ser que el home office se vuelva de algo que puede ser cómodo y productivo a algo estresante, cansado, agotador, estando en tu misma casa. Por eso quiero que conozcamos, queremos Calle y yo que conozcan ustedes unos tips muy buenos para que si está haciendo home office, se tome unos minutos, se relaje y siga siendo muy productivo. Vamos a verlo. Trabajar en casa también estresa. Relájate con estos tips. Cuando te encuentras en situaciones de mucha tensión, ansiedad o estrés debido a la carga de trabajo, el cuerpo reacciona de diferentes formas. Para ello, los especialistas recomiendan algunas técnicas para relajarte y así conseguir una mejor calidad de vida laboral en casa, además de otros beneficios, por ejemplo, Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia respiratoria, mejora de la digestión, mantenimiento de niveles de azúcar en sangre normales, disminución de la actividad de las hormonas del estrés, disminución de la tensión muscular y el dolor crónico, mejora de la concentración y el estado de ánimo, mejora de la calidad de sueño. En fin, una vez que conocemos estos grandes beneficios que brindan las técnicas de relajación, seguramente ya estás ansioso de conocer esas fórmulas y a continuación te las enumeramos. Número 1. Respiraciones profundas. El oxígeno es uno de los elementos indispensables para que nuestro cuerpo funcione a la perfección, logrando una verdadera relación directa entre la respiración y la condición física. Los especialistas recomiendan esta forma de ejercer esta técnica, 8 o 12 respiraciones por minuto. Normalmente respiramos entre 12 y 16 veces por minuto, no demasiado profundo y empleando el diafragma en vez de respirar solo con el pecho. 2. Meditación. La meditación es considerada una de las mejores técnicas para entrar en contacto con uno mismo. Una verdadera aliada para reducir el estrés, la ansiedad, las adicciones y además te ayuda a aumentar tu creatividad, aprendizaje, pues te ayuda a concentrarte y a ejercitar tu capacidad de memoria. 3. Visualización. La visualización como técnica de relajación permite encontrar respuestas o soluciones a lo que está frenando tu productividad o creatividad. Por eso, cada vez que te sientas agobiado, trata de visualizar un momento feliz del pasado, el presente o cómo te ves en el futuro, algo que estés esperando con emoción o qué te gustaría estar haciendo en ese momento. Te darás cuenta que poco a poco la ansiedad o el estrés se irá calmando, pues los pensamientos felices son más fuertes de lo que imaginas. ¿Qué diferencia? Ya está, me siento ya más relajada. Exacto, tomarte esos minutitos, levantarte, estirarte, caminar, subir, bajar una escalera, se me ocurre más, asomarte a la ventana un tantito si puedes. Dejar de trabajar. No, 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 tomarte un vasito de agua, este, no sé, algo que te relaje. Mira, yo diría, hasta leer un libro que te distraiga un capítulo de un libro, eso podría funcionar, ¿verdad? Si usted sufre de déficit de atención como moi, pues yo le aconsejaría solamente estirarse un poquito y regresar a trabajar porque de una lectura se va a ir a otra, a otra y el trabajo bien, gracias. Mejor ponga atención a la siguiente oferta de empleo, acuérdese que aquí hay chamba. Esta es de chofer de reparto para la Alcaldía Benito Juárez, digo, aquí es la base, la empresa está ubicada en la Alcaldía Benito Juárez, pero obviamente por esta forma de empleo va a tener que irse a todos lados de la ciudad. Se necesita una escolaridad mínima de secundaria concluida. ¿Check? Ok, levantó la manita, perfecto. Ahí le va, a ver si levanta la manita, ya está, es para usted. A ver, manejo de camión de ocho toneladas y que tenga una licencia de conducir tipo E. ¿También le hizo check? Ahí bajaron menos, ahí hubo menos manos arriba. No puede tramitar, no se preocupe. Sí, claro, pero si tiene experiencia también en el manejo. Claro, eso sí. No, no, no de que aprenda, digo, hay empresas que capacitan. En este caso se necesita que usted ya tenga la experiencia en el manejo de un camión de ocho toneladas y lo que va a hacer, además de manejar el camión, es esa atención al cliente, que va a andar de aquí para allá, negociar, también tiene que tener eso, carga y descarga de mercancía. Hay que darle duro. Entonces es una chamba completa, te gusta, código QR en pantalla, ahí está el link también abajo en la descripción. Y atención, si viven dentro o cerca de la alcaldía de Azcapotzalco, aquí en Ciudad de México, esto puede ser para ustedes. Están buscando a un técnico de mantenimiento eléctrico. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, pues primero que nada, tener estudios nivel técnico eléctrico como mínimo y también una experiencia mínima de dos años en algún puesto similar. Yo creo que lo hemos hablado en los diferentes programas, las diferentes transmisiones, la experiencia mínima de dos años está súper buena. Está evaluadísima. Disponibilidad para el rol de tres turnos y trabajo de lunes a sábado. Alguien que de verdad quiere echarle ganas a la chamba, esto es para ustedes, exacto. ¿Qué van a hacer? Mantenimiento preventivo y correctivo a motores de corriente directa y alta y así como sus estaciones. Código QR en pantalla, link abajo en la descripción. Aquí están varias de las ofertas, analícelas otra vez, vea cuál es la que a usted le interesa. O es más, no solo a usted, si conoce a alguien que encaje con el perfil que se están pidiendo en cada una de las ofertas de empleo, compártalo con esas personas, avíceles que hay una oferta de trabajo vigente para ellos y dele like ahí y los dedos cruzados de que se vaya a quedar con el empleo. Sí, no se agacho, no se agacho, no se lo deje para usted solito, o sea, a usted no le interesa ninguna de estas vacantes porque no cumple con el perfil, pero sabe de alguien, es un momento de compartirlo. Exacto, o nos ve porque se divierte con nuestras locuras y nuestras cosas que decimos. Bueno, vamos a cerrar la emisión de hoy como siempre y nos da tanto gusto cada semana, escuchando el consejo de la semana de nuestro querido amigo Mario Barbosa, que ya se ha vuelto una celebridad, ya le piden foto en la calle, ya lo sabe usted, ya no lo aguantamos. Ojalá algún día nos acompañe. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo a que esté presente y comparta todos esos conocimientos con ustedes. Por lo pronto, vámonos con Mario Barbosa, nuestro especialista en gestor de talento, que él es de AMEDIR, la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, la asociación más grande en este ámbito en la República Mexicana. Adelante Mario, te escuchamos. Mi nombre es Mario Barbosa y soy experto en temas de gestión de talento. El día de hoy vamos a terminar esta serie de tres cápsulas que hemos elaborado acerca de la experiencia. Ya hablamos de que el tema de la experiencia es algo muy ambiguo, porque puede gente que tiene experiencia y gente que no tiene experiencia. Hoy toca el tiempo para las personas que tienen mucha experiencia. He escuchado a muchas personas cuando se acercan conmigo para platicarme. Oye Mario, fíjate que yo tengo mucha experiencia, pero no consigo empleo. Resulta que me cuesta mucho trabajo porque algunos piensan que ya soy mayor, que tengo mucha edad o que estoy incluso sobrado en la experiencia. Mucho de esto tiene que ver con que cada vez que vayas tú a postularte para una vacante, pongas mucha atención de cuáles son esas habilidades que está requiriendo la posición. Y si tienes mucha experiencia, vas a tener que mostrarlo y hablar muy bien acerca de lo que sí sabes hacer. Y recuerda de cómo puedes ayudar a esa organización a resolver problemas. El tema no es que tengas muchos años de experiencia o que seas muy mayor. Es que tienes que escoger con mucha claridad cuál es la vacante que es para ti y aprovechar todos esos años de experiencia mostrando tus habilidades que has fortalecido en el tiempo para lograr ocupar esa posición. Y demuestra que estás actualizado. Me ha dado mucho gusto saludarte. Mi nombre es Mario Barbosa. Que tengas un excelente día. Gran consejo de nuestro querido Mario Barbosa de Amedir. Y recuerden que también pueden visitar, si quieren más información sobre Amedir, su página oficial que va a aparecer ahorita aquí en la pantalla. Es www.amedir.com.mx para que tengan más información sobre esto y muchos temas. Exacto. Y Amedir además, pues como les dije, es la asociación más grande que conglomera a las principales empresas en cuanto al ámbito de recursos humanos. Es una empresa muy confiable. ¿Por qué les mencionamos tanto Amedir? Porque precisamente, quiero decirles que todas las ofertas de empleo que están escuchando, por lo pronto, en Aquí hay Chamba, vienen de ahí, de Amedir. Son ofertas de empleo certificadas. O sea, no es de que llamen y era una broma o era falso o era un truco. No, no, no. Estas están certificadas y tenemos la plena confianza de que estamos transmitiendo para ustedes ofertas de empleo reales, sustentadas y muy buenas para ustedes. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Nos vamos, nos vamos, sin antes recordarles, abajo en la descripción encuentran redes sociales, Mía, de Cari, de todos los que estamos involucrados aquí en Aquí hay Chamba. Cualquier comentario que quiera hacernos es bienvenido. Bueno, suscríbase a este canal y además dele like, dele activar la campanita de notificaciones y recuerde que también estamos presentes en este gran programa de A Quien Corresponda con nuestro querido jefe, Jorge Garralda. Estamos en Aquí hay Chamba todos los lunes a las 2 de la tarde, desde luego por... ADN 40. Así es. Muchísimas gracias, Calli. A ti, mi querido René, gracias por sintonizarnos, recuerda compartir todas las vacantes y bueno, pues esperen el próximo, el próximo programa porque tendremos todavía más que compartir con ustedes. Así es, muchísimas gracias, pero siempre acuérdense que aquí hay Chamba.